Hola que tal señores, como están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chetas, bienvenidos señores a un nuevo video a este canal. Hoy tenemos video guía señores, un videazo que me he estado preparando durante estos días, por eso he estado haciendo solamente muy poquitos streams por Twitch. Y es porque hoy les traigo un video ni más ni menos que con 50 tips para poder subir de rango en Apex Legends. Lo quiero llamar 50 tips para poder llegar a Predator, ya que abarcaré cosas desde muy básicas para rangos muy, 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 muy bajos. Desde oro, plata, bronce, platino, hasta rangos muy altos como son Diamante, Predator o Maestro. Estos videos o estos clips, todo lo que vas a ver en este video fue grabado iniciando esta season. Así que toda la gente contra la que jugamos en el rango Platino y Diamante son gente que juega en rangos Master y Predator porque es a dos días de que salió la season. Así que todas las grabaciones, todos los clips que vas a ver es contra gente relativamente buenilla. Entonces, pues, tiene mucho mérito el que, pues, estos tips te pueden ayudar, pues, obviamente, para cualquier rango. No voy a hablar de tips de rotación, no voy a hablar de tips de composición de leyendas, ya que eso dependerá de cómo juegues tú. Voy a hablar más de tips más circunstanciales y situacionales que puedes llevar a cabo en ciertos momentos de la partida para que así cada que te pase, en el momento que estás jugando, digas, ah, ¿sabes qué? Yo vi esto en el video, cheto, y puedo hacer este tipo de jugadas. O puedes irle a mi equipo a hacer esto para que así, pues, obviamente, sea mucho más fácil sobrellevar esto. Te explico la dinámica rápidamente. Van a ser dos videos o tres de 25 tips en cada video. Así que si tienes algún tip o alguna cosa que podamos agregar en siguientes versiones, me la puedes dejar en los comentarios para, pues, seguir adelante. Sin más, por ejemplo, los dejo con este video. Espero les guste mucho, espero les sirva bastante. Si aprendes algo, pues, no olvides dejarme un like abajo porque eso me ayuda bastante. Compartirlo con tus compañeros y, pues, nada, comenzamos. ¡Suscríbete! Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO, muchachos. Te va a dar un 10% de descuento. Enviamos a todos lados. Y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter. Síganme en Twitter, muchachos, porque estoy usando mucho Twitter. ¡Los amo a todos! ¡Paaah! Cuando le hagas mucho daño a un jugador enemigo, trata de perseguirlo, pero no siguiendo la misma ruta por la que él se desplaza. Eso es porque lo más probable es que su equipo esté volteando a ver hacia dónde se está desplazando. Así que trata de tomar una ruta adyacente o no ir luego, luego en el momento que acabas de hacerle daño para que no te limites. Olympus es un mapa que tiene bastantes lugares para agarrar las alturas. Y es un error que mucha gente comete, es que cuando eliminas a muchos jugadores, siempre al momento de eliminarlo, te tiras para intentar rematarlo. Y en partidas ranks o clasificatorias, obviamente los puntos son muy importantes y que trata siempre de rematar esas kills para tener esos puntos. Eso es muy importante, pero si esto implica bajarte, trata de no hacerlo. El bajarte y perder la altura en este mapa puede conllevarte a muchos problemas. Como vas a ver en este clip, es que matamos a un equipo y luego, luego, posteriormente llega otro equipo. Si mi equipo se hubiera bajado de eliminar a los que habíamos, pues obviamente, tirado en la zona más baja del mapa, pues ya hubiéramos estado muertos porque este equipo nos hubiera matado. Y de hecho, después de eliminar a este equipo, nos llega un equipo por la derecha. Entonces, ten mucho cuidado porque hay mucho third party en Olympus, así que trata siempre de mantener una buena política. Van a haber situaciones donde el non-gun shield dorado te va a sacar de muchos apuros. Cuando tus compañeros lo tengan, deja que ellos se revivan solos. No lo revivas, no pierdas tiempo. Tú cúrate y sigue contrarrestando o atacando al equipo enemigo. Esto va a ser para que puedas darle tiempo a tu compañero de revivirse y así también puedas aprovechar este knockdown shield dorado y aprovechar su ventaja al máximo. No solamente porque lo revivan, intentes revivirlo, trata de utilizar todo lo que está en el panorama. Otro tip importante es que cuando veas a un jugador que está solo, caiganle automáticamente todo el equipo para eliminarlo. Esto te va a dar mucha ventaja al momento que quieras eliminar al equipo completo porque vas a dispararles todos al mismo jugador. Y eso te va a dar primero que nada capis para seguir avanzando en la tabla de posición. Y segundo, obviamente vas a ganar una ventaja contra el equipo enemigo. Rushear de frente o avanzar de frente no siempre es la opción. Intenta tal vez tomar ángulos o tomar otras perspectivas para poder eliminar mientras tu equipo pusha por un lado. Trata de estar por la parte de atrás de los enemigos. Así vas a poder flanquearlos y así vas a tener que ir mucho más rápido sin que los enemigos se percaten de esto. Y pues puede ser un poco más fácil para ayudar a tus compañeros. Cuando estás avanzando en una posición y ves que tres enemigos te atacan o avanzan rápidamente hacia ti, ni siquiera pierdas mucho tiempo en esa zona. Si ya viste que están avanzando, intenta moverte rápidamente ahí porque una vez que te vuelven a ver los tres enemigos al mismo tiempo estás perdido. Y trata de moverte a una zona de tus compañeros y puedas curarte fácilmente así no estés en mucho riesgo. Escuchar los callouts o la información que dan tus compañeros es muy importante. Aquí dan el call de que la Valkyrie está tocada así que yo me dirijo a matar directamente a la Valkyrie. Y eso te puede dar mucha perspectiva porque el unir los daños para eliminar a los enemigos se vuelve bastante versátil y así puedes utilizarlo para eliminar a los compañeros del equipo enemigo mucho más rápido. Muchas veces en Olympus vas a quedar en medio de dos equipos. Así que lo primordial es que si tú eres la leyenda de movimiento, ya sea una Raid, un Pathfinder, un Octane, una Ashe, trata de mover a tus compañeros rápidamente. No tienes que tener una casa para que estén a salvo hasta estar detrás de una piedra. Puede ayudarte muchísimo para así no estar en peligro y poder obviamente salir del alcance enemigo. Muchas veces los jugadores van a estar utilizando Caustic, un truco muy secreto es cuando pateas la puerta cerca de una trampa, se abre una rendija, puedes meter e ingresar granadas por ahí para hacerlo salir. Ahora, cuando tu equipo está dentro de una casa y no tengas Caustic, trata tú de tapar la puerta de las casas y estar los tres juntos. Para el momento que uno se asome lo puedan deshacer y así en ese momento obtengan la ventaja. Ya teniendo la ventaja, matando a uno, pueden salir a matar a los demás compañeros y pues ya pueden rushar por donde ustedes quieran. Pero intenten avanzar siempre por el mismo lado, dos por un mismo lado, para así los enemigos no puedan eliminarlos con facilidad. Este es un secreto bien importante, es que la gente no sabe, es que muchas veces en las escaleras no cae la ulti de Bangalore, así que si te pones en una escalera, la ulti de Bangalore no te va a pegar. Y aprovechando que estamos en esta posición es que trata de obtener siempre picks, tratar de obtener los mejores ángulos como este ángulo que estoy obteniendo con el Triple Take para hacer bastante daño. Juega mucho con la creatividad del juego, esto te va a ayudar muchísimo. Otro de los tipos importantes es para avanzar, las granadas de forma vertical te van a hacer mucho, mucho, mucha, mucha ayuda en el momento de bajar enemigos que se encuentran en un techo o hacerle daño a enemigos que se encuentran en un techo. Entonces utiliza las granadas verticales ya sea para nublar la visión de los enemigos, para hacer mucho daño, hasta para generar ruido y que los enemigos no puedan escuchar tus pisadas. Después de que hagas una eliminación, espera a tus compañeros, no te precipites, tómate el tiempo del mundo porque pues obviamente puedes arriesgar todo el push con un error que cometas. Muchas veces las partidas se van a prolongar hasta última zona, así que intenta tú estar parado en lo que es la zona final, así los enemigos van a tener que rushar o avanzar hacia ti a contra zona. Esto es muy importante y muchas veces la gente no lo toman en cuenta y es que aunque los jugadores sean muy buenos y tú tienes una mejor posición, pues obviamente en el momento que ellos tengan que desplazarse, van a recibir bastante daño y pues obviamente van a ser eliminados por tus compañeros. Moverte a la zona donde va a cerrar te va a dar mucha ventaja, aunque seas el mejor jugador del mundo, trata de pensar siempre y jugar con la cabeza para llevarte la victoria y así sumar más puntos en las partidas de clasificación. Hemos hablado bastante de el third party o avanzar en third party o que te lleguen en third party. Entonces Olympus es uno de los mapas que principalmente la gente avanza mucho y se mueve mucho en third party como va subiendo el rango. Te recomiendo tratar de siempre avanzar o tomar enfrentamientos donde el third party son opciones, o sea tú ser el equipo que llegue a third party. Y recuerda que aunque tú llegues del third party no significa que haya más personas que vayan a hacer el third party también contigo, así que ten bastante, bastante cuidado con eso. El third party es bastante importante tú hacerlo, pero también tienes que tener muy en cuenta que la gente no te llega a ti de third party. Y una vez que eliminas jugadores muy, muy rápidos, trata de cambiarte escudos rápidamente porque lo más probable es que otro equipo llegue y se aproveche de la situación. Así que mucho ojo con el third party, trata de moverte siempre tú haciendo el third party. Una de las cosas más importantes de Olympus es tomar ángulos, buscar los ángulos con mucha perspectiva. Normalmente la gente que te tira el Ash y te atrapa te avanzan por ese mismo lado, así que el momento que ellos te avancen trata de tener una posición de pick para poder confrontarlos y hacerles mucho daño. La gente normalmente no espera que les voltees o les regreses el fuego cuando te atrapan con la Q de Ash, así que es muy buena opción para descacar a estos enemigos que se quieren pasar de list. Hablando otra vez del third party, recuerda que en este mapa tenemos tridentes, así que el tridente puede servirte de mucha ayuda para llegar rápidamente a una posición donde se están peleando. Y esto puede ayudarte muchísimo para sacar puntos rápidos sin tener que arriesgarte. Recuerda que en Apex Legends el que gana es el jugador que sea mucho más oportunista o el que obviamente utilice mejor las situaciones y las ponga a su favor. Así que el third party siempre va a ser una de las mejores opciones para sumar puntos. Aquí llegamos donde dos equipos están peleando, yo me robo lo que es, pues mato a este cripto, se lo dejo muy muy dañado. Le hago daño lo que es a ese octane solamente 18, mi compañero lo termina de matar. Aún así hay un jugador tirado en el suelo, hago un armor swap, lo elimino. Recuerda eliminar a los jugadores que están en el suelo porque esos te van a dar el punto completo. Y ya al final de cuentas te hicimos al último jugador para sacar muchos puntos. Y sin perder obviamente nada de tiempo, eliminamos a cuatro jugadores y ya tengo cuatro capis para la partida final. Estabilizarse es muy importante y muchas personas no comprenden este significado. La palabra estabilizarse es poder estar en una zona sin recibir daño. En el momento que yo veo a dos, tres jugadores enfrente de mí, ya lo habíamos explicado, me regreso rápidamente a curarme. Pero siempre estoy al pendiente de mis compañeros, como en esta situación donde veo que le pusieran dos jugadores a mi compañero. Y yo ya estoy volteándolo a ver rápidamente para poder eliminarlos. Siempre estar pendiente de tu compañerismo, de tu equipo, te va a ayudar muchísimo para que así puedas tener mucha ventaja sobre los enemigos. Así que trata siempre, aunque te estabilices y te regreses hacia una zona donde tus compañeros te están viendo. Intenta siempre estarlos viendo también tú, aunque te estés curando, aunque estés tomando un ángulo. Porque pues dos, tres tiros que puedas meterle a los enemigos los ayudarás mucho. Muchas veces vas a ver que uno de los jugadores del equipo va a estar aislado o va a estar lejos. En el momento que ese jugador esté aislado y esté lejos y logras hacerle mucho daño o uno de tu equipo le haga mucho daño, pushea sin rencores. Avanza rápidamente porque vas a tener la ventaja contra los otros jugadores que se encuentran cerca. Así que aunque estés dañado, aunque te hayan hecho algo de daño, trata de entrar por esos jugadores, eliminarlos, porque pues el otro se encuentra muy lejos y no va a poder ayudarlos o va a ser muy imposible que los ayude. Eso te va a dar muchas ventajas en aprovechar que los jugadores estén obviamente lejos o separados. Obviamente esto es mucho más benéfico cuando tienes un bloodcon porque puedes saber si están cerca o están lejos los enemigos. Y obviamente te puede hacer una mala jugada donde pues obviamente el que esté lejos no sea del mismo equipo. Pero obviamente tener esto en cuenta te va a servir mucho para así poder eliminar equipos con mucha rapidez. Otro tema importante y es que siempre que estén pushando jugadores enemigos o equipos enemigos en third party, traten de avanzar juntos. Yo aquí doy al calde que avancemos todos juntos y vamos avanzando dos jugadores por abajo, un jugador por arriba. Y es así como vamos limpiando rápidamente la zona, aunque hay muchos enemigos en esta zona, se van a dar cuenta cómo limpiamos rápidamente haciendo un daño en conjunto. ¿Ves cómo los tres estamos apuntando por el mismo lado? Yo me subo, elimino la raid y en el momento que ellos me tiran el cal que le hicieron daño a una raid que va lejos, yo automáticamente vuelto a verla y la elimino. Y en este momento ya tenemos más de 8 KPIs en un lobby bastante pesado. Aquí me dejan muy dañado, así que otro tema importante, cuando más de dos jugadores de tu equipo estén a menos de su 50% de vida, sácalos de ahí, muévanse de ahí rápidamente y no tienen que tomar ese enfrentamiento. Esta es la mejor estrategia cuando dos equipos pelan en cúpula, llegar, dejar tus granadas y que todo lo demás la hagan las explosiones. Es bastante buena, así que te la recomiendo mucho para sacar muchas kills. Acá la loba, güey. De hecho mierda, me gustaba. De hecho, estaba, me gustaba. De hecho, estaba, me gustaba, me gustaba. ¿Cómo mames? Los hice mierda, güey. Acá, ¿no? Cuando estés dentro del top 3, lo más probable es que si tu equipo está muerto, trata tú de sacar ese top 2 rápidamente. Utiliza todo tu entorno, todos tus movimientos y todo lo que tengas a tu favor para dolear contra ese jugador que se encuentra solo así eliminarlo y tú poderte llevar ese top 2 rápido porque pues estar en top 2 te hace tener muchos más puntos. Al momento de caer en partidas, comenzando los ranks, trata de encontrar un arma y pelear con lo que tengas, sea una P-20-20, sea un alternador, sea lo que sea. Trata de ayudar a tus compañeros metiendo uno o dos tiros, ya que una o dos balas pueden ayudarte muchísimo. En estos mapas van a haber muchos enfrentamientos, 50-50, es decir, que muchas personas van a estar cayendo en la misma zona, así que intenta en su mayoría de las veces tratar de ayudar a tus compañeros porque obviamente sacando puntos al inicio de la partida pues es muy benéfico porque pues puedes llevarte puntos al final, simplemente topear y ya con una buena posición sumas muchísimos puntos y subes de ranco más rápido. Muchas veces no tendrás las balas suficientes para poder pelear, pero pierdes a veces mucho tiempo recargando. En este mapa el tiempo es importante y si logras hacer que a tus compañeros no los eliminen o tú no caerte es súper crucial. Así que aunque tengas dos, tres balas en el cargador, como van a ver ahorita que me quedo con cuatro balas en la flatline, utilízalo. Esas dos balas pueden ayudarte a eliminar a ese compañero o a ese enemigo mucho más rápido y así puedas seguir en la pelea. Al momento de pushear casas, traten de pelear siempre todos en el mismo piso, o sea, tus compañeros estar siempre en el mismo piso para así poder hacer daño compartido. Aquí en este momento logramos bajar a lo que es a la raid y yo no me curo por completo. Me invito a una pila y voy directamente a pelear y ayudar a mi amigo Gibraltar porque lo importante es que no lo derriben porque, de hecho, aquí yo pensaba, si me derriban va a venir el third party y dicho y hecho el third party llegó. Y otro consejo aquí importante en el mismo clip es que si encuentras un escudo azul en el suelo, póntelo. Aunque tú hayas tenido rojo o morado, tener un escudo azul en esos momentos para poder estabilizarte y pelear. No ocupas estar al full, al 100 para poder eliminarlos. Así que trata de tener mucho, mucho, mucho game sense para poder obtener los escudos en el momento más adecuado. Y en este juego, aunque seas el mejor del mundo, siempre el third party va a llegar. Y aunque mates a muchos jugadores, aquí ya habíamos matado a casi tres equipos que nos hicieron third party o streamslide, pues al final de cuentas tuvimos que escapar o tuve que escapar yo con los puntos que ya tenía para así no perder todo lo que habíamos hecho. Llevábamos cinco puntos, así que lo que quedaba era topear y tratar de no perder esto y así ganar muchos más puntos al final de la partida. Porque recuerda que aunque mates mucho al inicio del juego, si no llegas a un buen top, no va a servir de nada. Bueno, señores, espero que estos consejos te hayan servido. Son un poquito más de 25, son como 26 o 27. Recuerda que si este video te gusta mucho, apóyame mucho porque así podemos traer la segunda parte para así llegar a los 50 tips. Bueno, no, la segunda parte se los voy a traer, pero si veo que lo apoyan mucho, pues obviamente a lo mejor traigamos una tercera parte con otros 25 tips. Cuídense mucho, los amo a todos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. No voy a hacer stream como dos, tres días, me voy de viaje, pero pues a partir del martes o miércoles regresamos por Twitch. Link de aquí en la descripción para vernos por allá. Recuerda que por allá compartimos muchos consejitos y obviamente estamos jugando un poquito de ranks para así poder mejorar. Cuídense mucho, los amo a todos. Gracias por el apoyo. Nos vemos. A la verga. Gracias.